Primer vídeo del año Oh yeah En el vídeo de Chusita, Boidarma dijo No me mojo en las bragas, pero se me hace la carpa con tu voz Mmm, mmm, mmm ¿Cómo le hacen los bisteces? Y X-Ticosfera dijo En la miniatura del vídeo parecías Miley Cyrus Eso la convierte en... Miley Fashion Fever Oye, pues sí, ¿eh? En el vídeo de Misael, Eric Número Impronunciable les dijo Besar a tu hermana Kael Déjame que me ría Y Seventy Vlogs dijo Es lo mismo que Kaeli, solo que con pene, pelo corto y ala chingada con las tareas En el vídeo de Lady Ostara, Leather Doll dijo Me encanta cuando Chencho te ignora Es tan... ¿Como la jefa? X-D Lady Ostara ¿Quién es esa? Conejita Fashion 99 dijo Misael se cazará con Carmen Salinas ¿Quién coño es Carmen Salinas y por qué va a cazar con Misael? ¿Alguien me lo explica? En el vídeo de JP, Marian Miops dijo Madre mía, ¿te has comido un Vlogging Víctor? ¡Qué rápido hablas! X-D Si no sabes quién es Vlogging Víctor, visita su canal Y Solo Metin2 dijo Tu cabeza se ve más grande que tu cuerpo con el ojo de pez No es que sea más grande, es que JP es un chico muy listo El tema de la semana es... Cosas de madres Si, madres Esos seres tan adorables que nos hacen la vida fácil cada día Ironía, mode, on Román ¡Galas y locos! ¡Galas y locos! ¡Galas y locos! ¡Gracias!